¿Qué pasa con la lista 6 aconsejada? 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 Creo que tengo el conocimiento y la sensibilidad para poder entender y llegar a los demás Muy bien, Ursulita, estamos con un clima tremendo aquí en Guayaquil Es Guayaquil de mis calores Aparte de ser Guayaquil de mis amores, es Guayaquil de mis calores No la voy a cansar más con entrevistas Ella lo ha dicho todo Trabajo, honestedad y sensibilidad Son los que la caracterizan a Úrsula Strange Y por qué usted debe de votar por la lista 6 Con cámaras de Dani Mera Reportó para ustedes Mirta Cabanilla de Mirta TV